Como rindiendo homenaje, y aunque me cueste un esfuerzo, hoy le hago estos mil desversos, a mi modo, a mi lenguaje. Pa' que lo cante el gauchaje, si es que haya valor en él, y sin esperar más laurel, ya mi canto desembaino, pa' cantarle al pingo saino de la estancia Don Samuel. Como una flor oculta, hasta que entre los campos se cría, alzay no lo confundían con la demás caballada. Él anduvo en las aradas, desde que fue redomón, hasta que en una ocasión, lo probaron en trescientos, y el saino al partir de adentro, salió como exhalación. Una vez supo enfrentar, aumentao padrillo oscuro, famoso yo se lo juro, y acostumbrado a ganar. Más cuando arrancó a picar, el saino lo aventajó, pero el otro arremetió, porque era pingo de agallas, pero al llegar a la raya, el sainito lo venció. Otra vez lo desafió, con su pingo villamil, que de uno u otro confín, muchas carreras ganó. Pero aquí, se equivocó, no tuvo ni pa' largar, que Pucho le iba a ganar, si no daba más su flete, y el saino la estancia al siete, le ganó sin castigar. La última vez que corrió, a un tostado decían que era, ganador de cien carreras, y en que en toditas ganó. Si es así, decía yo, he de apararlo Jesús. Guapo como avestruz, ligero como lumala, de un tal Francisco la bala, tenía que cortarlo a luz. Del pago de los cuatro vientos, de los últimos rincones, a jugar sus patacones, venía el criollaje contento. El sol en el firmamento, quemaba en esos instantes, y en renovación constante, se veían sobre la mesa, muchos vasos de cerveza, con su corona espumante. La gente remolineaba, tardaba mucho en largar, no se podían arreglar, y la calor apretaba. Los ánimos se escandreaban, del gentío alborotado, y entre los gritos corearon, vociferan por las ventas, cien pesos contra sesenta, voy a que gana el tostado. Por fin el lavanderado, bajó nomás la bandera, y se largó la carrera, del saino contra el tostado. Dos corredores mentao, se tenían fe en ganar, y al fin se pudo escuchar, la palabra del rayero, ganó el saino, caballeros, no lo pudieron cortar. Mucho tiempo ha pasado, mucha agua bajo el puente, quedó atrás el siglo XX, y esta copla ha despertado, pa' que no olvide el legado, la familia es lo primero, y aunque tiemble el avispero, sin dudar, siempre pa'l frente, los villegas dicen presente, al compás del guitarreo.